Sí, señor, y bueno, están todos invitados a sintonizarme de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta casi las 10, llegando así a tu vida de Buenas a Primeras por la pionera OK 101.5 FM. El programa radial de Buenas a Primeras cumple su primer año de transmisión en la emisora radial OK 101.5 FM, La pionera de Barquisimeto. Su productora y moderadora Nancy Machado sostuvo que es una revista radial para informar, educar, entretener y hacer compañía a sus oyentes. Fabuloso. Mi programa se llama De Buenas a Primeras, así que yo digo que les llego todos los días de lunes a viernes, desde las 8 hasta casi casi las 10 de la mañana, así, De Buenas a Primeras por la pionera OK 101. Es una revista radial para pasarla bien, para aprender, para divertirnos y sobre todo para hacernos una compañía mutua. Por supuesto, la receptividad ha sido fabulosa, la gente es súper contenta porque, como les digo, es una compañía. Tenemos también un poco de humor, la mejor música que es de la pionera OK 101. Bueno, donde tenemos, bueno, décadas actuales, pero también a veces tenemos algunas reminiscencias de 60, 70, 80. Y, por supuesto, pues mira, la idea es que las personas por estos 34 años nos sigan acompañando 30 y tantos más. Como, pues, como la pionera que fue la primera emisora FM de acá de Barquisimeto. De hecho, yo, sin saber que en un futuro yo iba a trabajar en OK 101, pues, muchachita, les grabé el jingle de presentación. Y los jingle de presentación había uno que era así, pues, muy pegajoso, que decía, disfruta la vida sintiéndome, OK 101. Eso los grabé yo, muchachita. Y no sabía que, bueno, que un montón de años después, 30 y tantos, iba a estar allí trabajando con el equipo de OK 101. Tras más de 15 años de labor en la radio, Machado resaltó que se debe tener confianza en las plataformas y hacer que confluyan con los medios tradicionales e invitó a sintonizar de buenas a primeras. Sí, yo confío en la multiplataforma. Yo confío en que ahí es que estar proyectando lo que sabes, lo que te apasiona, tu propósito de vida en todas las plataformas posibles. A mí me encanta la radio, pero también trabajo las redes sociales y también trabajo la presencialidad con los eventos y que todo confluya allí. Y las marcas ahora tienen que estar, pues, en todas las plataformas posibles. Así que me encanta poder unir la radio con, pues, todas estas plataformas digitales actuales y con los eventos presenciales. Reportó para El Impulso, Jorvi García.